...se va a competir en el nacional de la disciplina en sub-14, sub-16 damas y sub-16 caballeros. Y allí estarán los diferentes planteles que están comandados por Hugo Murúa, también por Eduardo Lisca y por Gabriel Torres. Se van a las 5 de la mañana del miércoles desde el frente de la Escuela 1, vía terrestre, a través de un micro. Pero nosotros debemos seguir hablando de lo que pasó en materia deportiva durante el fin de semana y una de las actividades que no siempre está con nosotros, por eso cada vez que aparece en noticia, es el pádel. Tuvimos el torneo Amistad de Padel del viernes al domingo, ya estamos viendo las imágenes. Este es el coqueto comercio que se abrió, veíamos allí las paletas justamente en el complejo Firclas. Decía que en esta oportunidad fueron 150 los practicantes que realizaron esta actividad, este torneo Amistad organizado por la gente de Ushuaia Padel. Este grupo de amigos que está conformado por Hugo Cano, Emma Eslanac, Pablo Sosa, Gastón Villagrán, Diego Cheuquemán y José Sosa. Ellos convocaron a la primera, segunda y cuarta, tanto damas como caballeros. Y no solo hubo practicantes de nuestra ciudad, sino también de la ciudad de Río Grande y de la capital de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos y hasta inclusive una participante de Buenos Aires. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con resultados. En la categoría primera, caballeros, Lara y Gallardo fueron los ganadores derrotando a Baez Valle en la final. En segunda, caballeros, todo quedó para Guevara y Suárez. También de Río Grande, venciendo a Bleuer y Chávez. En segunda, damas, las campeonas fueron las ushuayenses Girardi y Godoy, que le ganaron a la pareja conformada por Moyano y Toledo. Un torneo que tuvo tres escenarios. Nosotros tenemos donde hubo más carga de partidos, pero se jugó ahí en Field Class, en el complejo Field Class, pero también en Depor 5 y Campolter. Rotundo éxito de la gente de Ushuaia Padel. Entonces, con este Torneo Amistad, que de a poco, si bien lo hemos hablado con ellos, no se va a llegar a la época de oro del Padel, hay una nueva generación, no solo de organizadores, sino también de practicantes que de a poquito quieren volver a meter en competencia a esta linda disciplina, esta exigente disciplina que es el Padel. Entonces, el fin de semana, Torneo Amistad de Padel, 150 participantes, 75 parejas. Estuvimos allí en Field Class, hablamos con uno de los organizadores, nos dio el balance. Estuvimos una convocatoria impresionante, que superó las expectativas que teníamos, porque contamos con 150 encriptos, superior a cualquier otro torneo que hemos hallado en la ciudad. El complejo, digamos, se colmó de participantes de Buenos Aires, de la ciudad de Río Gallego, de Río Grande y de Toledo inclusive. Y bueno, Ushuaia siempre está presente también, así que realmente satisfecho por lo haber logrado este torneo. Somos un grupo de seis amigos, que se usó una meta, organizó un torneo, y le pusimos cada uno, se encargó de algo, y sacamos adelante este torneo, que bueno, como te decía, nos superó la expectativa. Y creo que ustedes lo pueden ver, que la gente se fue muy contenta. Uno que tiene muchos años de edad ha visto el Padel en su máximo esplendor, y es muy difícil que, por diferentes circunstancias, que esto suceda. Pero también es claro que, bueno, de a poco, y en la Patagonia Sur quiere resurgir. Es que es así, quiere resurgir, y creo que la juventud del grupo que tenemos ha implementado cosas que no se estaban haciendo. Tenemos la página para inscribirse, que cualquiera puede bajarla, o entrar a internet con Ushuaia Padel, y ver el seguimiento en cada categoría. Y los integrantes de inscriptos, digamos, los participantes, pudieron bajar su aplicación, y les llegaban novedades de los partidos, en qué cancha, en qué complejo, porque usamos tres complejos para este torneo. First Class, Campo Alter y Depor 5. La meta era uno solo, pero bueno, estamos muy contentos, y veremos la expectativa de los clubes, si nos quieren convocar para hacer otros torneos. En este caso, primera, segunda, cuarta, Dama y Caballeros, ¿se pensará quizás en repetir estas categorías o en agregar otras? Se pueden agregar otras, porque siempre va salteando, pero sí, vamos a repetir seguro un torneo en cualquier momento. Vamos a cambiar de disciplina deportiva. Enorme expectativa había anoche, no solo por lo que sucedía con este Mundial, sino justamente con lo que pasó con Argentina. No, hablar de este debut, absoluto debut del equipo, dirigido por Diego Yustos. Y les cuento, se está jugando entre Cedes, Cádiz, Medellín y Bucaramanga. Hay Cali en el Coliseo del Pueblo, en Medellín en el Coliseo Iván de Bedout, y en el Coliseo Bicentenario, en la localidad de Bucaramanga. Argentina está en el grupo E, con Kazajistán, Isla Salomón y Costa Rica. Este jueves vuelve a jugar y se va a presentar ante Isla Salomón. 24 selecciones, 6 grupos, clasifican a la siguiente fase, los primeros y los segundos, más los 4 mejores terceros. Ya había comenzado durante el fin de semana esta cita del Mundial de Futsal FIFA, pero había una enorme expectativa. Ganó 1 a 0, no le sobró nada. Jugó ante el más difícil del grupo y el gol lo marcó uno de los dos jugadores de Ushuaia. Estoy hablando de Alamiro Vaporaki, el jugador más experimentado que tiene el conjunto, bueno, que tiene justamente esta dupla de hermanos. Porque, dicen, Alamiro jugará su último Mundial y Guillermo, el hombre que lleva la camiseta número 10, más conocido en el ambiente como Kiki, va a, recién tiene su primera cita mundialista. Lo cierto es que le tocó debutar con el más duro del grupo, no la pasó bien en algunos momentos, resolvió desde la fase defensiva muy bien lo que proponía un equipo que permanentemente puso a su arquero en mitad de la cancha. A tal punto que la conquista llegó por un error, que lo van a ver dentro de un ratito, y Alamiro Vaporaki, que casi desde la mitad de la cancha logró la conquista, que significó la victoria del equipo de Diego Giustosi. Pie derecho, entonces, para la selección argentina. Como no podía ser de otra manera, tenemos 40 segundos de Alamiro Vaporaki desde Colombia. Lo compartimos. Hola, loco, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias. Y nada, partido jodido, difícil, porque era el rival más difícil del grupo, y usan el sistema de adelantar mucho al arquero en ataque, y en cualquier momento, y sobre cualquier posición, y siempre generan superioridades numéricas. Así que, nada, medio complicado por eso, pero creo que lo defendimos bien y supimos contrarrestar eso, y así vino el gol. Una pelota que recuperamos ahí en nuestro campo, con el arquero adelantado. Por suerte me quedó a mí la pelota, y pude hacer el gol con el arco vacío. Pero creo que en líneas generales fuimos superiores igual. Un partido súper intenso, súper concentrados. Bueno, un lujo poder darnos el lujo de charlar un cachitito con Alamiro Vaporaki. El hombre que viste la camiseta de la selección argentina, que va por varios de sus mundiales, que quizás sea el último, lleva el número 3 casi en un homenaje a su padre, al viejo Vapo. Decía que logró marcar el único tanto en este debut del equipo de Diego Justosi, que el jueves vuelve a presentarse, esta vez ante Islas Salomón. Era importante arrancar ganando, pensando en lo que puede llegar a ser en la siguiente fase clasificado, enfrentar a potencias como lo es España, y como lo es el propio Brasil, que tiene al mejor jugador del mundo, estoy hablando de Falcao. Es el momento de repasar redes sociales, antes de ir a la pausa de este día martes. Por supuesto, todo el material nuestro lo puede encontrar en nuestro Facebook, TVP Deportes, también en el Twitter, arroba TVP Deportes, y en nuestra página, estoy hablando de www.canal11uswaya.com.ar, la posibilidad de tener en absoluto todo el material que nosotros generamos. 9 horas de transmisión en vivo a través de su móvil, porque es en tiempo real. Usted puede ver por su celular la programación del canal, en la ciudad, en la provincia, en el continente y en el mundo. Nos vamos a la pausa, tomamos un poquito de agua, y tenemos mucha más información hasta las 8 de la noche. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!